Ridi Pagliaccio, por el tu amor roto. Hola, hoy vamos a hablar de la courofobia, el miedo intenso a los payasos. Algunos piensan que su origen está en Pennywise, el de Tim Curry. Lo cierto es que Pogo el payaso fue el que inspiró It. Y ya el infame Víctor Salva dirigió Clown House en los 80. Desde It ha habido una larga reta de películas y payasos asesinos en las artes escénicas. Pero si os dijera que la ópera Pagliacci ya tiene el primer payaso asesino, tengo ganas de hablar de esta ópera porque me encanta y porque me permite abordar la comedia del arte y la erudita. Perdón por mi voz, estoy resfriada. Ah, aquí edición, perdonad que es que tengo gripe y estoy montando el vídeo desde la cama. He olvidado explicar algo importante y es que se cree que el origen de esta fobia, de la fobia a los payasos no está tan dada por un elemento de película de terror como por el hecho de que no reconocemos sus gestos. La sonrisa pintada, los ojos pintados, no sé, es algo antropomórfico y al mismo tiempo alzano. A mí me explicaron, yo no lo recuerdo, pero me explicaron que de pequeña le tenía mucha presión a las máscaras. Entonces, con dos, tres años en carnaval lo pasaba fatal, porque no sabía quién estaba detrás de cada máscara. Entonces los tiros van más por ahí. Siente que nos es desconocida. Ya sé que me está quedando una narrativa un poco extraña, Pero... Pero... Lo siento, estoy... Suscribíos, que estoy grabando enferma. La comedia es terminada.